Bien, chicos, vamos a jugar Resident Evil 4 modo fácil, eh Esperemos que cargue Ok, esperemos que cargue, y bueno A ver, a ver, a ver, señores Aquí les dejo un nuevo gameplay del Resident Evil 4 Buenos kills Bueno, vamos a jugar modo fácil A ver, ¿qué pasaría si jugamos modo fácil el Resident Evil 4, eh? Vamos a una partida Resident Evil 4 4, vamos a especial, 2 Vamos a ver un ratito Nunca lo olvidaré Fue cuando ocurrieron los asesinatos en las montañas Tiempo más tarde, las noticias revelaron al mundo Que todo había sido culpa de un experimento secreto Realizado por la empresa farmacéutica internacional Umbrella El virus brotó en una ciudad cerca de las montañas Y el virus brotó en una ciudad cerca de las montañas meet Parker Los asesinatos del clima La muerte brotó en una ciudad cerca de los años 6 años Dime que dejen que un posible Abastaruelo Miraraits El un mundial fin de lauesta Elanan ¿Qué pasa? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Coño... ¿Por qué será que siempre me quedo con esto? ¿Y tú? ¿Quién eres, hombre? Vamos, suéltalo... Estás lejos de casa, Vaker... ¿Tienes mis respetos? ¿En serio? Si no hubo venido... ¡Ahhh! ¿Qué pasa? 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 No me hagas reír, América... Es una orden directa de nuestro jefe... Creme que no es un picnic... Cuento con ustedes... Un picnic... Un...? Es un picnic... ... Eletera... ¿Qué pasa? El jour... Entiendo en donde El momento steppedlo... Esta zona rural de Europa, según inteligencia, tienen información muy confiable sobre avistamientos de alguien más similar a ella por estos lugares. Aparentemente presa por un grupo de gente aún no identificada. ¿Quién pensaría que mi primer trabajo sería un visión de rescate? ¿Estoy llenando? ¿Qué hace tanto frío? Perdón por la tardanza. Perdón por la tardanza. Perdón por la tardanza. Perdón por la tardanza. ¡Suscríbete! 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 Hay alguien Acá y arriba Ah si, lo más rápido Imposible Bueno Perfecto, acá Es el pueblo Estamos jugando modo fácil chicos Porque ya tú sabes ¿Qué pasaría si jugamos modo fácil? Terro señor 4 Bueno, acá hay un Ok Bueno Escopeta Bueno, en modo fácil chicos Te va a aparecer una escopeta 15 municiones de escopeta Y 20 municiones de pistola Y pistola Y un spray Y en modo fácil Te van a dar Una pistola Un spray Y 10 municiones de Pistola Bueno Acá no hay nada Vamos, esperamos Acá hay Puros libros viejos Disculpe Por casualidad reconoce a la chica De esta foto ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate cabrón Listo Metamos un balazo ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Vamos a tomar un telcamión ¡Deprisa! Mierda ¿Va todo bien? Hubo un local hostil Tuve que neutralizarlo Otros aún rondan el área Sal de ahí Y vea si el pueblo Toma todas las medidas necesarias Para salvar al sujeto Entendido Genial Genial No da Unas municiones Unas municiones Perfecto Ok Listo Uh Acá hay otro Hay otro No sé qué será Que le ha matado Mucha gente Muertos Muertos Genial Genial Eh Munición de pistola 900 Demoneras Vamos a ver La cinemática De los Agentes Caídos Ay no El puente El puente está cortado No pueden pasar Está cortado el puente ¿Dónde están los agentes? Pa? Ok ¿Dónde están los agentes? Vamos a ir Vamos A darle a control Del resto de los agentes Ok Se puede romperlo Ahi no darán La primera Hierba verde Perfecto Acá vamos a matar Gallinazos Un gallinazo muerto Otro gallinazo muerto Una granada Ok, hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Bueno, y pregunta ¿Qué pasaría si le ayudamos al perro? Bueno Al ayudar al perro Bueno, con la trampa de osos que le lastimaron El perro te va a ayudar Así como Distraer al gigante Sí, se puede distraer el gigante Con el, ¿cómo se llama? Así que le llamen al gigante Vamos a matar al anciano Bueno Vamos a recargar rapidito Y el perro así Ya así cuando ladra Para ver Ok, vamos por acá Aquí Aquí se pongo asexual Lo he jugado aquí Perfecto Vamos Listo, perfecto Genial Moneras Moneras, moneras Moneras, pistola Perfecto Vamos Recargar las balas Genial Vamos Uy, perdón Solo creo que no se me salto Bueno Ni modo Vamos a mirar Perfecto 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 Voy a hacer picadillo Un forester Mato el primer Mato se arra Listo Listo Con una bala Si está No dejes que se escale Ya Vayan por detrás ¿Quiénes son estos? Bloqueale el pan Ok Vamos Vamos a recargar Las balas Bien, moneras Otra Necesitamos Moneras Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Es hora de rezar! ¡Tenemos que irse! ¡Ya está rapidísimo! ¡Nomás! ¿A dónde se fueron? ¿Al bingo? Genial Vámonos Ya está, muertos Recargamos las balas Ahí está, normal Vamos por acá Tenemos que matarlos, sí o sí Ok, me voy a dar frente Nada más No hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Morto! ¡Alguien más! Hasta morir Listo Tranquilización Perfecto Ahí está Por si acaso, eh Que es eso Ok, vamos Por aquí hay un Perfecto, coño de perla Bien Vamos a regresar Creo No, regresaremos cuando ya A nivel 3 Bueno, capítulo 3 Vamos a subir arriba Perfecto 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 Tenemos que irnos por acá Oh, acá hay un tesoro Me olvidé Me olvidé Ya me había olvidado Bueno, son 10 veces Ok Uh, sí, baby Acá arriba A ver Víctor Antes Acá dale Verde Bien 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 Acaba a correr, a correr, a correr, a correr Listo Bueno, estamos jugando modos fáciles Vamos a parar acá esto Uh-huh Hmm Acá son, acá son, no sé Listo Perfecto, vamos Bueno, perfecto Arriba, acá hay algo Perfecto, vamos a matar a la arañita Bien Arriba, hay algo Bien, ojo, ojo rojo de, ojo de, de gato rojo Ok Ok, perfecto Y se puede mezclarlo Con las jarras de cervezo Bien 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 Ahora vamos a hacerla por acá Vamos a comer el huevo, creo Perfecto 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 Y conseguimos 105.000 Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Muy bien Muy bien Muy bien Ahora vamos a la parte importante Tienes cigarrillo Vamos a comer Perfecto 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 Vamos a comer Ok Vamos a comer Acabo de comer Esto es el pie Sí, porque esto es el pie de salvar Ok Pobres humanos Perfiérmeme brindaros nuestro poder Pronto No vais a poder resistiros a nuestro intoxicante poder Oye Oye Despierta Ayayayayay Salimos de un hueco Y caemos en otro ¿Vas a decirme que pasa aquí? Americanos, eh? ¿Qué trae a un tipo como tú a esta parte del mundo? Oh, oye, calma Quien quiera que seas Me llamo Liu Busco a esta chica ¿Has visto? ¿Eres policía o algo por el estilo? Nah No das la pinta Tal vez Muy bien Déjame adivinar ¿Es la hija del presidente? Demasiado bueno ¿Quieres explicar? Poder psíquico Estoy bromeando, amigo Escuche a algunos aldeanos decir algo sobre la hija del presidente en la iglesia ¿Y tú quién eres? Me llamo Luis Sera Fui policía en Madrid ¿Te llegó? Ahora soy un bueno para nada Aunque sigo siendo bueno para las chicas ¿Por qué renunciaste? Policía Arriesgas tu vida día a día Y nadie te felicita por eso Los héroes ya no se aprecian como antes por su valor Fui policía también Solo por un día ¿Y el malo soy yo? De alguna manera me involucré en medio del incidente de Raccoon City En mi primer día de trabajo Hablas sobre el brote del virus, ¿verdad? Creo haber visto unas muestras en el laboratorio del departamento Haz algo, Poli Haz algo, Poli Zúlme ¡Ya! Maquilion, siento mi llamado, estoy... enredado Estás bien, ¿verdad? Estoy bien, había otro civil cautivo En este momento Ashley estaría en la iglesia ¿Dónde está él ahora? Logró escapar ¿Tienes una idea de dónde está la iglesia? No, pero aparentemente hay un pasaje secreto que llega a ella Regresaré al pueblo Ok, continuamos de Resident Evil 4, bueno, capítulo 2 Bueno, vamos a terminar hasta capítulo 5 Muy fácil Tengo algo que podría interesarte Tengo una buena selección de cosas en venta extraño Perfecto Valeo Bien, bien, bien Vamos Rápido Rápido Hay que ser rápido He conseguido Rápido Oh Rápido Ok Ok Rápido Vamos A ver a tanto Rápido Bien Bien Nada mal eh Rápido 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 A ver Rápido 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 genial, vamos por acá está haciendo buenos gameplays de Resident Evil 4 ok, matos bien vamos bien vamos bien vamos a darle con todo él no nada por acá, ¿no? no nada por acá, ¿dónde estás? no nada por acá, ¿dónde estás? bueno, hasta las 11 de la noche, vamos a seguir así bueno, Resident Evil 4, modo fácil perfecto gracias por las monedas y bueno, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal en Resident Evil 4 ok, mampul acá bueno, ¿no? bueno, eres difficulties ¿qué pasa? y para que y 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 la llave antigua, perfecto bien a ver, acá hay una nota, perfecto, vamos a ver, acá hay una nota, perfecto consecuencias ok, no eres más hambre vamos siguiente ok 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 fue un encuentro inesperado con el pez gordo del pueblo pero estás bien, no? si, pudo matarme pero me dejó vivir y dijo algo sobre que ni corre la misma sangre que la de él sea lo que sea misma sangre que la de él, interesante como sea, ahora no es el momento para ser tijos así es, ve rápido a la iglesia, Leon perfecto, vamos a ahí están, perfecto, vamos a abrir la puerta, ahí hay la puerta ahí como se llama cinemática vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver ah vamos a ver ah ah ¡Gracias! A ver, listo Ahí está ¿O está recargado el arma? El arma A ver Cuidado ¡Ponoc heco querido! Perdido ¡Apust cero chico, todos! Fue te ile Predator Idiota Strong 100 Listo Muerto Nada mal, nada mal de Resident Evil 4 Ok, los viejos libros Acá hay un huevo Ok La cuerda, con un capeta. Listo, a ver, a ver, a ver. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Ah, ok, vamos, vamos, vamos allá. Ah, ok, vamos, 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 vamos. Ah, ok, vamos, vamos. Ah, ok. 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 vamos a regresar por acá, no, mejor acá ya va roja espera voy a olvidar de las monedas ok, con la nada ok, cogemos esto ok ok, ya lo cogí ok, perfecto por aquí hay una espinilla, espinela espinela, perfecto bueno, no lo he cogido esto nada mal eh perfecto una sonrisa una sonrisa perfecto genial vamos tengo que acomodarlo perfecto no tengo que saberla arriba 57 minutos el video está durando 57 minutos nada mal eh vamos genial genial, genial, genial vamos a ver guardarlo y bueno ahí voy a salir del juego y voy a volver a entrar a ver vamos a coger esto esto perfecto bueno gente ahora voy a bueno gente tenía que pausarlo porque tenía que cerrar el juego para no buggear la cinemática perfecto continuamos el Resident Evil 4 perfecto bien vamos a espinela abrimos la tapita abrimos la tapita y van por acá ahí sí irnos despacio nomás acá y arriba a ver por aquí perfecto tengo que coger los tesoros joder ok tengo algo que podría interesarte tengo una ok vamos eso es todo gracias 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 falta dinero gracias gracias bien vamos para acá bueno necesitamos candencia de fuego eh uuuh 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 bueno hasta arriba bien fundiciones genial esta es la inglesa eh bien donde está por acá e e e e e e e bueno voy a recoger todas uh acá hay una granada espera, 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 espera tengo una idea tengo una idea bien nada mal uh granada de explosivos, justo no necesitaba genial a ver a ver a ver 7 ok vamos vamos a hacer headshot bien bien no me descubrieron ok vamos por acá con cuidado bueno bueno no no ahí está vamos a la puerta vamos a la puerta genial genial perfecto ahí sale una cinemática espera espera ya 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 no 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 Otras carabineras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, para no gastar, no, no, mejor no, así Ok, para no gastar, no, así Ok, no hay problema Vamos allá Uh, genial A ver, a ver, a ver Listo, vamos Vanate después cuando terminan las municiones Hay que correr rápido Nada mal, eh Yo, a ver, a ver, voy a ir aquí y 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 alguien más alguien más y 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 Conocimiento ¿Crees que tenga relación con lo que te dijo El jefe del pueblo? No lo sé, pero estoy bien Debo seguir con la misión Perfecto, continuamos El Resident Evil 4 Capítulo Ok Bueno, ya regresamos Vamos a matar algunos Lobitos Y vengo acá Espero que no Que venga, que venga, que venga Y esto Ya está Bueno, ya regresamos Ok ¿Qué voy a regresar? Vamos por acá De modo fácil Acá, esta parte vamos a recatar La hija del presidente, pero antes Vamos a enfrentar con el gigante Vamos a recargarle el arma Perfecto Vamos Ahora que nos dan a un lado En el modo fácil Pero no existen las planas ¿Eh? Así Ok Vamos a matar uno por uno Alguien más Alguien más A ver Vamos a darle A ver A ver ¡Gracias! Hmm Ok, me quedan, uh, me dan pasos suficientes Increíble, ¿no? Perfecto ¿Dónde está la serpiente? Jejejeje Ahorita que... ...está desarmado Ok, utilizamos esto Listo Vamos a ver aquí más ¡Agárrenlo! Jejejeje Doble jejeje Perfecto Vamos Bien, ahí vamos a coger la... ¿Cómo se llama? Jejejeje Ah, se me estaba en alemán Eh, de aquí nos vamos al bunero Y ahí vamos a coger todas las... ...municiones Bueno Perfecto Uno, dos, tres, cuatro Genial Mmm, no hay nadie Genial, estupendo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Acá hay manuación de pistola, eh Nada mal Aquí... Vamos a ir... Vamos a ir de frente Porque al de frente Acá hay bunero Y el bunero nos dan... Bueno, de todo sabe ya, eh ¿Qué nos dan? Ahí está el monero que lo estoy apuntando Vamos arriba, Pinela, genial Acá hay otras municiones de pistola Perfecto Acá hay munición, acá hay municiones digo Acá salimos la primera gema, ok, la primera gema Acá, acá hay con gema, eh Más cara con una gema de esperanza creo Vamos a saltar, perfecto Tengo una buena selección de que me quieres comprar Quiero la sequeta Ok, mejor no, vamos a... Vamos a después Ajá Ok Ahora que venga Ahora cuando yo venga, perfecto Ah, de repente voy a matarlo a gigantes sin necesidad como se llama lanzacohetes, eh Jajajaja Jajajaja Ahora si, vamos Vamos de frente Me olvidar algo Acá hay un... Acá hay un flash, eh Esta broma Ya es perfecto No me olvidaré Pero hoy vamos a Fire ¡Suscríbete! 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 bien otra granada, otra granada otra granada, dos, tres bueno, lo mejor es Headshot de Resident Evil 4 perfecto y acá hay un tesoro bien, vamonos genial bien perfecto munición de pistola más arriba genial nada más vamos por acá bueno no 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 nada mal vale perfecto vamonos jajaja genial recargando el arma genial vamos a utilizar vamos a utilizar esto no 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 ok 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 vamos a hacer eso bueno a ver vamos a protecto la espinela genial munición munición de TMP y municiones de repl ahora si podemos guardar la partida porque ya por este caso de repente se va a buggear esa parte y bueno voy a poner pausa nomás hasta que ya tú sabías uff nada mal nada mal en esta parte oh no tengo espacio mmm podemos descartar eh vamos a vencer al gigante sin necesidad nada de él ok ah ok me 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 iba olvidado chicos voy a cortar esa parte porque ya se sabe se va a poner la pantalla negra su eficacia se buggea y bueno y de repente se va a buggear el juego un ratito ya voy a pausar y ya no tengo más bien continuamos chicos eh perfecto ok no hay problema no hay problema que no te lo pasen ah ahí está bueno no no rápido 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 anda usa los músculos rápido apúrense por aquí rápido rápido por acá por aquí ah 50 minutos 50 minutos mienta ah 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 ¡Suscríbete! Ok, esperemos Nada mal, ¿eh? Ahí cuando el rescata es al perro Esa cinemática significa Cuando le ayudas al perro de una trampa El perro, bueno, que le hablaba El perro, él te ayuda A ver, sale el firulay Ya está ya ¿Ves? Esta es la cinemática cuando le ayudas al perro Ayudando al perro Bueno, que está atrapado por la trampa Y el perro viene a ayudarte a ti Cuando le ayudes Si no le ayudas al perro Lo asustas El perro no te va a salir ni una cinemática Bueno, cinemática Del gigante Cuando estás enfrentando con el gigante Ok Eso es Bueno, estamos subiendo de nivel De nivel, de nivel, de nivel De verdad Estamos subiendo Vamos a subir de nivel Siempre se me traba cuando hablo Perfecto Nada mal Lo vencimos gigante Con Granadas Y escopeta Las granadas y escopetas Son muy buenos chicos Para poder Así darle un escopetazo Por la espalda Que tiene el gigante Ok No tengo nada de problemas Ok Bien, perfecto Bueno Bueno, ya le ayudamos al perrito Y bueno El perrito ya se fue normal Porque cuando el perrito Cuando le ayudas al perro Al, como se llama De las trampas Y el perro viene Ayúdate a ti Ok Son Bueno Estamos durando casi dos horas El video Un minuto Una hora Con 51 minutos Con 25 Bueno 25 segundos Vamos A darle con todo Vamos a dar Las cartas de Ashley Perfecto Y pregunta ¿Por qué pausa cada rato? Bueno He pausado cada rato Porque ya tú sabes Se me crashea Perfecto Una granada Una granada Increíble Perfecto Viene el otro Ahí viene su compañero Marto Y esto Una penita Una pena Que Que muriera el perro Ok Ahora si Podemos abrirlo Estamos jugando En modo fácil Nomás Bueno Ok Vamos a Terminar Hasta que termine En Pueblo Bien Una granada Una flash granada Jota la necesitaba Estas flash granadas Son muy buenas Chicos Para poder Vencer Al Al pez gordo De Al pez gordo De Méndez Creo Del alcalde Del pueblo Bueno Vamos a ver Ok No hay problema Pues acaso A mejor esto A ver A ver Rojo Abajo Verde A la Izquierda Y azul A la derecha Vamos a combinarlo Y Esto Nada mal Nada mal Y abrimos La puerta Ahora se viene La cinemática Con Ashley 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 Vete Oye Tranquila No Aléjate Calma Te prometo Que todo Estará bien Me llamo Leon El presidente Me envió a rescatarte ¿Qué? ¿Mi padre? Así es Debo sacarte De aquí Así que Sígueme Bien Rescatamos A Ashley Con la armadura No hay problema Aquí Leon Encontré al sujeto Sano y salvo Bien hecho Leon Enviaré un helicóptero De inmediato ¿Cuál es el punto De encuentro? Hay otro camino Que puedes tomar Para salir del pueblo El helicóptero Los recogerá ahí Muy bien Vamos hacia allá Ok Listo Vamos A ver Quédate aquí Ok Ok No hay problema Bien 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 Venga A Chile Ok Vamos La chica se queda aquí ¿Quién eres? Si quieres saber Mi nombre es Osmond Sanfer Soy el líder de esta comunidad religiosa ¿Qué es lo que quieres? Demostrarle al mundo entero Nuestro magnífico poder Por supuesto Y armatar a un hermano De Estados Unidos De una vez por todas Es por eso Que secuestramos A la hija del presidente Para enviarla de vuelta a casa Ya con Nuestro don Creo que inyectaron algo en mi cuello ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo le implantamos un obsequio Así deseará un terrible caos cuando llegue a los brazos de su amado padre Pero antes de eso Negociaré con el presidente para pedirle una donación No lo creas Mantener esta iglesia en la calle Nos cuesta mucho dinero El dinero y la vida en total No olvidé mencionar que te dimos el mismo obsequio Estando inconsciente Oh, espero que de verdad te guste nuestra petida De una buena contribución Seréis mis peores Cuando nos cuesta la situación O seréis Quedas o no Tener el control total de vuestras mentes Nos parece una forma revolucionaria De promulgar la fe Suena más como una invasión No se me lo pregunta No se me lo pregunta Bien Bien Bien, ok, capítulo dos. Bien. Ok, vámonos, a ver, recortar esto. Nada mal, eh. Ok, vámonos. Venga, chelo. No, 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 no. Perfecto. Bien. Bien, vámonos allá. Listo, tenemos que matarlos estos dos. Bien, vámonos. Normal, así, normal. A ver, chicos, un ratito voy a pausar, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, continuamos. Perfecto. No hay nada. Venga. Sígueme. Sígueme. Cuatro. Creo, ah, eso me olvidé. Sí, se me olvidé. Espero un ratito otra pausa. Bueno, continuamos en el juego Resident 4. Perfecto. Yo tenía que, ya me faltan seis para las orejitas del... Para darle el bienvenido a Stromboli. Ya me falta poco, eh. Bien. Sígueme. Bien. Bien. Perfecto. Me faltan... Seis orejas más para darme... Bienvenida a Stromboli. Stromboli, Stromboli, Stromboli. Bienvenido. Bienvenido. Tengo cosas raras a la venta extra que quieres comprar. Pondese en el arma. Sí. ¿Quiere dinero? A ver, te lo vendo este A ver, vamos a truquear la escopeta, el rifle Bien Ok, vamos Ok, vámonos Acá hay otra espinela Bien, vámonos Por fin, bien se desniveló Se desniveló, 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 desniveló Ok, falta un poco, eh Quédate aquí Perfecto Perfecto Enal Ok, nada Jajaja Perfecto ¿Es serio? Jajaja Vamos bien, vamos bien aquí, digamos Bien, vamos a seguir Jajaja ¿Qué pasó? No la puede llevar a Ashley Bueno, ellos están, intenta, intenta Allá va a Ashley ¿Qué pasó con Jajaja O, ¿sabés qué? Quédate aquí, ¿sabés qué? Mejor Más ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, miren Perfecto Como nada Vamos a ver Vamos Vamos por acá Ahí te dejo que juegues con Ashley Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Sterna! 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 ¡Maldito! ¡Sterna! 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 Ok, vamos. Aparece, arriba, el primer vídeo es la casita, espera. Por acá, ¿no? A ver, cogí algo. No, me olvidé aquí, me olvidé aquí. Bien, ahora sí, vámonos. De la cogí, ¿no? ¿Merto? ¿Ya está? ¿Ya está todo? Sígueme. Bien. Vamos por aquí. Ok. Sígueme. Sígueme. ¿Ya está todo. Bien. Sígueme. 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 Ok. Sígueme. Sígueme. ¡Suscríbete al canal! 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 De igual manera, antes de preguntar el nombre de otros, la señorita debería presentarse Su nombre es Ashley Graham, la hija del presidente Ella está... Ya sabes lo que has visto, no te preocupes No importa De igual forma, siempre presentan síntomas antes de convertirse ¡Miren! Ashley, ve arriba Muy bien, que empiece el juego ¿Listo? Que empiece el juego a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. 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 Vamos a ver un rato. Perfecto. 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 Seguimos. Bueno. Visión cumplida. Ok. Bien. Bien. Uff. Estuvo cerca. Ok. Vamos. Vamos por acá. Eso es. Perfecto. No. 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 Y. Ven. Vamos a guardar. Por si acaso. Mata a la derecha. 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 Quédate aquí Arriba hay algo Esto es Ok, listo Tengo una idea Ven Ashley Le dejamos abierto así Porque acá hay otro Como se llama gemas Rojos Aquí hay gemas morado Es un gemas morado Se puede combinar con este De la máscara creo Ok Bueno, ya regresamos Bueno, ya regresamos Espérate, me olvidé comprar algo Tengo cosas raras a la venta Extraño ¿Qué quieres comprar? Quiero comprar una Ata Tenía que comprarle Velocidad de recarga Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Voy a recargar la bala ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Está en la trampa! ¡Suscríbete! Ok, ¡vamos! ¿Dónde estás? A ver, recargar la bala ¡Vamos! 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 Ok, no tengo espacio No hay problema ¡Vamos! 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 Ok, ahora me tengo que irme a esta parte Lo disparamos a la motocerra ¡Listo! ¡Vamos! 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 Acá hay otra gema roja Abajo Espera, espera por un momento No tengo espacio Vamos a darle por la TNP No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perfetto ¿Qué tal? Ahí está, abajo acá hay granadas, aquí hay granadas, no tengo espacio, listo, 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 bien, hubo aquí arriba, acá hay, ok, no tengo espacio para el capeta, listo, aquí que hay, pistola, no hay problema, no hay problema para el pistola, eh. Sígueme. Viene por acá, ¿no? Bien. Vamos a hacer clic por acá. Por aquí, por aquí, por aquí, listo, la puerta está abierta. Aquí, ya se abre, supongo que es la única salida de este pueblo. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina, ok. Perfecto. Genial. Perfecto. Bienvenido. A ver, se puede nivelar. Una buena selección de cosas en venta extraño. ¿Quieres comprar? No se puede. ¿Quieres comprar? Jejejeje. Vuelve cuando quieras. Ok, vamos a recargar la munición. Listo. 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 Ok. No pasa nada. Ok. Vamos. Vamos. Si acaso. Vamos. Ok. Tengo dos granadas. Tengo dos granadas. Perfecto. Vamos. ¡Hm! Listo. Esperemos. Ya está ya, creo. Tengo el string Tengo el negro, espera, tengo el negro Ah, genial Espérense No, esto es trash granadas, eso lo vamos a necesitar Creo que voy a deshacer esto No, no, no Ahora que venga Cuando yo venga ¡Un forestero! ¡Un forestero! Pero voy a coger la munición de pistola Pero voy a coger la munición de pistola Que voy a necesitar Ahora sí Sígueme A ver, tres, ok Cuando yo regrese Cuando yo regrese A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ok Genial Genial Ok, vamos a quedar aquí Tengo una idea, espera Tengo una idea Espera, espera, espera Bien Puedo recargar las balas Espera, no pasa nada Vamos Sigueme Unos Sigueme Sigueme Unos Sigueme Unos Unos Sigueme Unos Sigueme ¡Suscríbete! Bien, vámonos. Así, vamos de frente al Víctor Méndez y ahí recogemos todo. ¡Un Forestero! ¡Listo! ¿Este la sangre es reciente? ¡Ok! Bien, ojo gato verde. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ven a Chile! Mmm... Ok, vamos a darle con todo Resident Evil 4, eh. Ahí está. Mejor quédate afuera. Ashley, escóndete. Sí. ¡Ajáte! ¡Ajáte! ¡Escóndete! ¡Podrín! ¡No! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a retroceder y le damos con esto. Vamos a darle otro. Vamos a retroceder. Ok. Ok. Vamos a retroceder. Conmigo no se mete. Ok. Vamos a retroceder. Genial. 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 Perfecto. Acá recoger todas las cosas. Vamos a retroceder. 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 Ya vencemos. Ya vencemos a Vítorio Méndez. Alfred Gordon. Vamos a retroceder. 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 Perfecto, esperamos un ratito a Silly A ver si, vámonos Quiero que viene el castillo eh, a su madre, increíble tres horas del video Bueno, más del crasheo eh No, 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 no Muy bien 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 Perfecto Sígueme Sígueme Bien chicos En el video de hoy Recibigo 4 completísimo Audio latino Modo fácil Bueno chicos gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Y bendiciones para todos Que tenga un hermoso día Nos vemos en el próximo video De Recibigo 4 Se me cuida Que tengo un hermoso día chicos Ahí estoy Bueno quiero pasar En modo fácil Y también modo profesional Y bueno ya pasé en modo normal ya Bueno me falta solo modo fácil Y modo profesional Y ya está Terminamos Ok chicos Gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Y bueno Cuando terminamos todo En modo fácil Todo de la historia En modo fácil De Recibigo 4 Y vamos a continuar Vamos a continuar En modo profesional De Recibigo 4 Ok chicos Y ahí terminamos Toda la serie En canal Bueno Toda la serie Bueno Todo el canal El juego Recibigo 4 Ok Gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Bendiciones para todos Nos vemos en el próximo video Chau chau Se me cuida No se olviden de dejar sus like Sousa No se olviden de dejar sus like No se olviden de dejar sus like No se olviden de dejar sus like